En este barrio que es reliquia del pasado, en esta calle tan humilde estuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que en sus patios celebraba, algún suceso venturoso del lugar, con mi guitarra entre la rueda me contaba, y a mi amorcito dedicaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobres cual las ropas de tu gente, para mí guardabas toda la riqueza, y yo viznaba la tristeza, cuando te dije yo me adiós. Barrio, barrio pobre estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdona lo amargo y torpe de mi canto, si desde entonces lloré tanto, que se ha quebrado ya mi voz, y aquella noche que aún la vida me envenena, cuando el engaño con mis propios ojos vi, aquel boliche fue el refugio de mi pena, y allí entre el vino de mi suerte me reí. Mi historia triste los borrachos escucharon, bebimos juntos y salí al amanecer, doble la esquina donde el alma me robaron, me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio, barrio pobre estoy contigo, vuelvo a cantarte viejo amigo, perdona lo amargo y torpe de mi canto, si desde entonces lloré tanto, que se ha quebrado ya mi voz.